Hola, ¿qué tal? Sebastián Navarro. Francisco Navarro. La verdad que nosotros hacemos el acto de las motos voladoras, Freste Motocross, donde estamos saltando a una altura de 12 metros, pasando al ras de la carpa y una distancia de 18 metros, donde allá arriba hacemos piruetas, sacamos los pies, las manos, movemos la moto por el lado para el otro, pasamos por arriba de la gente volando, así que aparecemos, es un factor sorpresa que no se lo espera a nadie, porque nadie nos ve en ningún momento, solamente cuando estamos en el aire, así que es algo nuevo que se implementó este año y la verdad que ha pegado muy fuerte en cada lugar que hemos ido, la verdad que ha sido muy bueno el show y nosotros contentos, ya que lo que hacemos nosotros gustó a la gente, gustó al circo y eso nos hace poner bien a nosotros, nos da más fuerza para seguir entrenando. Cuando vemos las filmaciones que firman a la gente, al público, la verdad que quedan con cara de asombro, de susto, de alegría, no sé si aplaudir, gritar, hasta que más o menos empiezan a entender salto tras salto y después quedan bien eufóricos, hasta que el momento que salimos a saludar y ahí es como que largan toda la alegría o miedo que les hicimos pasar. Pero la verdad que cuando estamos acá sacando la foto, pasa la gente y nos felicita y eso para nosotros está bueno. Nada, circos acá hay pocos, tuvimos resistencia y pasó lo mismo. Cuando la gente empezó a venir quedó asombrada, así que tienen que aprovechar. Estos circos de tan magnitud, tan grande, no se presentan muy seguido en esta zona, así que tienen que venir, tienen que aprovechar. Hay show de todas las motos nuestras, del globo, malabares, payasos, camas elásticas. Hay muchas cosas que la gente acá no lo va a ver en otro lado, así que tienen que venir, aprovechar y disfrutar de este show que dura dos horas más o menos aproximadamente, pero se va a ir con las ganas de volver otra vez, que nos ha pasado en otros lados que han vuelto hasta cinco veces a ver el show y no se arrepintieron. Lo esperamos todos acá en Corriente, vengan a disfrutar de este show increíble. En el Circo Servian. Nos vemos.